Bomba. En un giro inesperado y lleno de Spanglish, la élite demócrata ha decidido dar a Joe Biden el bye-bye con un adiós que suena más fuerte que un mariachi en plena fiesta. A pesar de sus recientes comebacks en los debates, los votantes y políticos de su propio party están convencidos de que lo mejor es que el abuelo abandone la carrera antes de que las cosas se pongan más feas que un Monday morning. No puede ganarle a Trump, es el mensaje clarito y contundente que los líderes del partido demócrata en el Congreso, como Hakim Jeffries, Chuck Schumer y la ex-speaker Nancy Pelosi, le han transmitido a Biden en reuniones privadas. Parece que las dudas y preocupaciones han crecido tanto como el número de tacos en una fiesta de 5 de mayo. Y ahora, los big shots del partido han decidido salir a la luz, dejando atrás las sombras como si fueran fantasmas en Halloween. Aunque Biden sigue empeñado en continuar, se ha mostrado más dispuesto a escuchar a quienes le piden que dé un paso al costado. Y estos haters no son pocos. Desde todas las esquinas del partido azul, están saliendo más críticos que memes en las redes sociales. Incluso figuras como Adam Schiff están pidiendo un cambio de candidato en las boletas de noviembre. ¡Qué drama, señoras y señores! Los demócratas están tan preocupados que una facción creciente le está pidiendo al Comité Nacional Demócrata, DNC, que deje de lado la idea de proclamar a Biden como candidato virtual antes de fin de julio. ¡Qué escándalo! Esto ha llevado a que las reuniones del candidato con varios grupos hayan estado más tensas que una novela de telenovela, con Biden llegando a gritarle al congresista Jason Crow, según Axios. Santo cielo, la rebelión ha alcanzado incluso al Senado, donde Peter Welch se ha convertido en el primer miembro del partido en la Cámara Alta en pedir abiertamente que Biden se retire. Y según diversos medios, figuras influyentes como Pelosi y Schumer, que hasta hace poco mantenían un tibio respaldo a Biden, ahora están más que dispuestos a apoyar nuevos candidatos. Señoras y señores, esto se está poniendo más caliente que una salsa picante. Y no solo en el Capitolio hay descontento. Hollywood también se ha sumado al drama. Actores como George Clooney han pasado de recaudar fondos para Biden a pedir su salida, y no es el único. Michael Douglas, John Cusack, Michael Moore, Stephen King, Ashley Judd y Rob Reiner también están en el mismo bandwagon. Hasta la heredera de la fortuna Disney, Abigail, ha dicho, adiós, Joe. Una encuesta reciente de UpNork mostró que dos de cada tres votantes demócratas prefieren que Biden se retire. Es más, hasta algunos republicanos están de acuerdo. La DNC había pensado en nominar a Biden virtualmente antes del final de junio para calmar las aguas, pero esto solo ha provocado una reacción en cadena de críticas. El representante demócrata Jared Hoffman fue claro en CNN al calificar la iniciativa como una idea terrible y una tontería. Según Hoffman, si las elecciones se celebraran hoy, lo aplastarían. Tenemos que hacer algo al respecto. Y ahora, queridos lectores, la gran pregunta. ¿Podrá Biden sobrevivir a esta tormenta política o será hora de pasar el sombrero a otro compañero?